Noticias TV5 está del lado de la comunidad. Los habitantes del barrio La Gloria denunciaron en Noticias TV5 que desde hace una semana las más de 2.000 familias de este sector de la ciudad no cuentan con el servicio de transporte público. Los más afectados, los adultos mayores. En la sección de comunidad de Noticias TV5, los habitantes del barrio La Gloria denuncian que desde hace una semana los residentes de esta zona de la ciudad no cuentan con transporte público. Aseguran que esta situación está generando traumatismos para quienes a diario necesitan movilizarse hacia el centro de Florencia. Estamos sufriendo aquí las consecuencias por falta del transporte de las busetas. Pues nosotros estamos aquí reunidos porque estamos protestando por saber cuál ha sido el motivo que nos suspendieron el servicio de las busetas. Nos encontramos toda la comunidad afectada en este momento porque hay mucho adulto mayor que tenemos que salir, señoras que trabajan, tienen que madrugar y este es el momento que tienen que esperar un servicio informal. Sí, porque las busetas que nos entraban acá no sé cuál será el motivo por el cual no nos están adentrando. Entonces nosotros le pedimos al gobierno que por favor nos vuelva a mandar el servicio a las busetas porque estamos perjudicados el 100% aquí en esta comunidad. Cientos de personas que viven en el barrio La Gloria tienen que esperar horas para encontrar un vehículo que los movilice. Según la comunidad, el único medio de transporte es el mototaxismo. Pues están suspendidos el servicio desde el 6 de febrero, o sea, hoy hace ocho días las busetas no volvieron a entrar y nos sentimos afectados porque la mayoría no tenemos el medio de transporte. Entonces nos toca esperar horas y horas por aquí esperando un transporte informal y de todas maneras nosotros estamos afectados el 100% aquí en esta comunidad. Las personas de la tercera edad que habitan esta zona de la ciudad aseguran que no pueden asistir a sus citas médicas debido a la falta del transporte público. A veces me he venido a pie, a veces me ha tocado coger la 10 y quedarse uno ahí en el cruce para caminar todo este trayecto, cuántos kilómetros, siempre es bastante largo. Yo estoy muy anciana y por lo consiguiente hay hartas señoras, ancianas, ancianos y necesitamos ir al médico, incluso mañana tengo una cita médica y no sé cómo irme. Y además de eso en las motos pues son 2.000, 3.000 pesos que le toca a uno pagar. Nosotros no tenemos un medio de transporte y nos quitan la buseta que es el único para uno transportarse, uno obliga mucho para salir y pues la gente que madruga a trabajar y tiene uno que buscar el servicio de transporte ilegal y pues eso le cobran a uno muy caro y mejor dicho es un bregadero mucho para uno salir y transportarse uno al centro. Somos un puente de comunicación entre ustedes, la comunidad y los gobernantes. Llámenos para que sus denuncias sean escuchadas. Con la cámara de John Freddy Hernández, este es un informe de Jefferson Montaña para Noticias TV5.